... Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Por cierto, muchas gracias a las personas que me han escrito preguntándome por mi salud. Bueno, el día de hoy en el primer bloque tendremos al arquitecto Fernando Gordero, ministro de Defensa. Y en el segundo bloque tendremos al doctor Ramiro Rivaneira, defensor del pueblo. Iniciamos de inmediato, le damos la bienvenida y lo saludamos al arquitecto Fernando Cordero, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios de la ciudad de Quito. Arquitecto Cordero, señor ministro de Defensa, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, se generó en un momento dado una polémica sobre el rol de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con la enmienda constitucional en cuanto a la complementaridad. ¿Cómo se va a articular esta complementaridad en efectos prácticos con la Policía Nacional? Buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Carlos, un gusto poder contestar esta pregunta y dialogar sobre este tema que, extrañamente, se genera la polémica por quienes, inclusive, en los llamados libros blancos que el Ecuador tiene en el año 2002, inicialmente, y actualizado por uno de los mayores detractores del gobierno y de las enmiendas, te quiero compartir una... Si pueden, inclusive, ver con la... A esta cámara, por favor. A esta cámara, aquí podemos ver algo interesante. En el libro blanco, en el libro blanco, lo que está ahí con amarillo, se dice, textualmente, complementariamente, las Fuerzas Armadas participan en apoyo a las misiones de la Policía Nacional en la seguridad pública y ciudadana, de acuerdo a la planificación y normatividad vigente. Es decir, esto ya existe. Es decir, eso estaba escrito, estaba escrito por los militares que hicieron el libro blanco, por uno de los ministros de defensa, que era exmilitar, y pues hoy día dice todo lo contrario. La enmienda es un salto cualitativo respecto a esto. ¿Quién dice lo contrario, señor ministro, es aquel que tiene la autoría del libro blanco? O sea, él fue el que actualizó el prólogo del libro, la presentación del libro, lo hizo él como ministro de defensa, en el gobierno de Palacios. Si es que está cerquita, inmediatamente antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, pensaba así. Hoy día piensa todo lo contrario. El tema de la complementariedad, la propia palabra se define sola. Hay gente que confunde con subsidiariedad, hay gente que confunde con suplantación, están absolutamente fuera de foco. Es decir, y digo que es un salto cualitativo la enmienda, porque no estamos hablando de complementariedad con la Policía Nacional únicamente. Estamos hablando de complementariedad... Con el sistema de seguridad. Con todas las entidades del Estado, para los múltiples eventos que puedan poner en riesgo a la población. Permítame preguntarle, señor ministro, si esto ya existía, este libro blanco que para los civiles puede ser algo novedoso. ¿Este es un tema que ya tenía fuerza de ley o es un tema simplemente interno de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, no solamente en el libro blanco, tengo un recuento hasta ahora hecho desde el año 79, para hablar de la época que le llamamos el retorno a la democracia. Desde el año 79, en concordancia con las propias constituciones, pues las Fuerzas Armadas han participado en absolutamente todas las actividades que hoy día podrían, eventualmente, la mayoría de ellas, hacerse en forma complementaria. Claro, ya no participarán, porque la doctrina de la seguridad nacional ha sido sustituida en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en esto que se convertía en árbitros de la democracia, en que podían, inclusive, reprimir a los ciudadanos, ese tipo de cosas que están hoy día siendo hasta juzgadas. Es decir, hay muchas cosas que no podrán hacerse, nunca más. Pero lo complementario, Carlos, termino, se ve todos los días, las Fuerzas Armadas están, no se convierten en bomberos cuando le apoyan al Distrito Metropolitano, con helicópteros, bambiváquers, es decir, para lanzar agua sobre incendios forestales, que pierden control para quienes están en obligación de controlar, son los bomberos. Tampoco pierde su condición de Fuerzas Armadas cuando complementariamente le apoyan a la Secretaría de Gestión de Riesgos en todo lo que está viviendo el Ecuador, con el fenómeno del niño y con el eventual proceso de incrementar, que se puede incrementar la ilusión del Cotopaxi. Le hago una pregunta de carácter político para después pasar a la parte del rol de la complementaridad de las Fuerzas Armadas. Si existe un militar en servicio pasivo, que se dice en servicio pasivo, porque no se retira en servicio pasivo, y fue ministro de Defensa y escribió el tema del libro blanco, donde muestra una posición similar a lo que ha propuesto la enmienda y lo que ya se aprobó en la enmienda constitucional, y mantenía un discurso ahora, ¿significa entonces que el racional de este señor o de este exfuncionario es fundamentalmente un discurso de oposición política? No es solo él, ¿no? Yo creo que es muy fácil identificar. Tampoco son más que los dedos de la mano. Son detractores del gobierno, son personas que están dedicados legítimamente a hacer vida política, y lo que no es legítimo es que quieran enancarse, sustentarse en una crítica o una supuesta defensa, han creado hasta un frente de defensa, alguno de ellos, de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas no necesitan de politiqueros que las defiendan. Las Fuerzas Armadas tienen una estructura cada vez más profesional, sólida, en este gobierno de la Revolución Ciudadana, justamente superando todo lo que no pudieron hacer en su tiempo. Inclusive quienes fueron ministros de Defensa, hemos incrementado en seis veces la inversión para profesionalizar las Fuerzas Armadas. Es decir, esos gobiernos del viejo país, solamente en dólares, nosotros estamos llegando a dos mil millones de inversión en las Fuerzas Armadas para mejorar la FAE, el Ejército, la Armada, en todos sus equipamientos, en todas sus capacidades. El tema no tanto es la inversión en dólares, que no entro a discutir porque hago una comparación, el incremento está ahí, el tema es la calidad de la inversión. En ese sentido, ¿cuál ha sido la eficacia de las Fuerzas Armadas en esta...? Y quiero ir puntualmente a esta articulación, porque ya no sólo con la policía, como dice el ministro de Defensa, el arquitecto Cordero, sino que es toda la articulación con toda la institución del Estado, en todo aquello que tenga que ver con la seguridad interna incluso del país. Carlos, la enmienda al artículo 158 de la Constitución no resta ni altera la obligación de la Policía Nacional. Te voy a leer lo que dice la Constitución. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Por tanto, las Fuerzas Armadas no van a suplantarle a la policía. No esperen verle a las Fuerzas Armadas en lugar de la policía, controlando manifestaciones, vigilando el orden público. Complementariamente, como acaba de pasar en las propias noticias del canal, las Fuerzas Armadas le ayudan con inteligencia en el mar, por ejemplo, para descubrir estas nuevas amenazas que son el narcotráfico. El pueblo ecuatoriano es tan sabio que, más allá de que muchas personas, inclusive, podíamos pensar que no hace falta la enmienda del 158, porque el artículo empieza en una forma tan amplia que señala las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías. Entonces, eso es tan amplio que con la ley se podrían desarrollar todas estas tres ideas. Pero, lo que abunda no estorba, dice el pueblo ecuatoriano, y esta fue una de las enmiendas de más apoyo popular. La gente no está en contra de que las Fuerzas Armadas le apoyen a la policía para vivir en un país más seguro. Ahora, usted mencionó el tema del crimen organizado. Ese es un tema fundamental. Ese es la esencia de la enmienda. Si bien el narcotráfico es un crimen transnacional, es un delito transnacional, del narcotráfico se deriva al microtráfico y también se deriva el tema de la trata de personas y se deriva también el tema del negocio de armas, etcétera, etcétera, etcétera. El crimen organizado está totalmente hermanado con el terrorismo, con estas formas extrañas que el mundo vive todos los días. Y todo lo que tiene que ver con sistema de inteligencia. Evidentemente, las Fuerzas Armadas tienen mayor presupuesto que la Policía Nacional por obvias y evidentes razones. El sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas articula con la Policía Nacional de forma complementaria. Tenemos un sistema nacional de inteligencia que tiene subsistemas. Uno de los subsistemas es el de la inteligencia militar. Otro subsistema es el de la policía y la propia Secretaría. Tiene varios otros subsistemas que en su conjunto lo que nos hacen es justamente proveer de información verificada, veraz, para la toma oportuna de decisiones. En ese sentido, imagínense ustedes por un segundo que descubrimos en alta mar, fuera de nuestras propias 200 millas, porque tenemos ahí espacios intersticiales entre las 200 millas que separan del continente y las 200 millas de Galápagos. Descubrimos un barco con droga. ¿Y quiénes descubren? La Marina, porque está haciendo control con aviones no tripulados, con los submarinos, con los guardacostas. ¿Será que para que se mantenga intacta y pura las Fuerzas Armadas la policía tiene que comprarse aviones no tripulados, barcos, lanchas, guardacostas, submarinos, para poder, en este caso, actuar con milamente? Un absurdo. Queda claro el tema de la complementaridad. No tiene lógica. Vamos al siguiente tema porque ya tengo que terminar por efectos de la siguiente entrevista. ¿Cotopaxi, fenómeno del niño? Hemos hecho, desde el día lunes, ayer se clausuró, un evento sumamente interesante. Así como se han hecho simulacros con la población para saber cuán informada está la población para un momento dado actuar en una emergencia, esta vez hicimos un simulacro de cómo actuaría el Estado justamente en forma coordinada, en donde vamos a ver las complementaridades de todos. Y esto lo organizó las Fuerzas Armadas, porque transversalmente las Fuerzas Armadas están en las ocho mesas de seguridad que se crean desde el punto de vista de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ante eventos como el Cotopaxi, una erupción incrementada, o el fenómeno del niño. Ya vendrán las evaluaciones, ya les compartiremos luego de analizar todo este intenso trabajo que se reunió más de 500 personas. ¿Para qué nos reunimos? Para saber cómo actuaríamos. Ahí se hicieron simulaciones, simulaciones que nos permitieron pasar de la alerta amarilla, en la que está el Cotopaxi, por ejemplo, a una alerta naranja, a una alerta roja y a una erupción. En la simulación, y ver cómo reaccionamos, cómo reacciona la población, con simuladores que justamente... Ese es otro interesante dato que puedo compartirles a ustedes rápidamente. Los simuladores de las escuelas, por ejemplo, de nuestra escuela, en donde se dan cursos superiores de comando conjunto, de Estado Mayor de Comando Conjunto. Ahí, en esa escuela, los simuladores que antes servían para la guerra, el software más sofisticado, más moderno que tenemos, ya no es un simulador solo para juegos de guerra. Esos mismos simuladores nos han servido para ver justamente cómo vamos a monitorearle al Cotopaxi en un momento de alerta naranja, de alerta roja o de erupción. Y eso realmente... Gracias. Es lo que marca el cambio. Por eso, cuando se habla de revolución, desde los ciudadanos, el mérito está justamente en que hemos repensado el Ecuador, le hemos tomado todo lo positivo de lo que viene de nuestra historia, pero hemos dado saltos importantes, cualitativos, en donde se involucran. Las Secretarías de Riesgos no había. Y hoy día tenemos una Secretaría que coordina. No hay incremento de recursos, pero hay incremento de capacidades. Gracias, señor Ministro. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros continuamos con pensamiento crítico y en el segundo bloque ya viene el defensor del pueblo, el señor defensor del pueblo, doctor Ramiro Río de Neira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!